Continuando con el tema, por supuesto que de acuerdo en quitar este transitorio, por dos motivos principales, el primero es que nos evita o permite que pueda avanzar ya esta reforma, lo cual es muy positivo, pero el segundo porque en efecto creo que trae una confusión o traía una confusión, son temas distintos, una cosa es el trabajador independiente y otra cosa es el problema real que existe con el esquema de los trabajos de plataformas digitales, que es un problema que tenemos que atender, pero no es el caso. Yo también coincido, si una empresa contrata a una persona, no importa la modalidad, es una relación de trabajo, una persona que está subordinada a una empresa debería tener un trabajo formal y no considerarse independiente, no tiene nada que ver con la materia que estamos viendo ahorita. Sí creo, sin embargo, que la realidad del mundo hoy y de México es que hay trabajos que ya no encuadran en lo que dice la Ley Federal del Trabajo y lo que tiene que hacerse es flexibilizar, flexibilizar la Ley Federal del Trabajo y permitir que estas nuevas modalidades de trabajo puedan ser incorporadas en la ley, cuestión que ha costado mucho trabajo y que ha tenido mucha resistencia. Pongo otro ejemplo. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que está en la informalidad porque no se permite pagar cuotas del Seguro Social fraccionadas. O sea, la gente quiere trabajar horas. Imagínense un joven que quiere trabajar unas cuantas horas nada más, porque está estudiando, pues, no puede, no puede trabajar más tiempo. Pero lo que la Ley Federal del Trabajo dice, de manera absurda en mi opinión, es que pues muy bien, tú puedes querer trabajar sólo unas horas, pero en materia de cotización del IMSS tienes que pagar el equivalente a fuerzas al mínimo del día. Pues no conviene. Entonces, ¿qué hace? No le dan seguridad social a ese joven, no lo contrata la empresa. Entonces, hay trabajos que una empresa, sobre todo en servicios, pudiera estar fraccionando y pudiera estarle dando un pedazo del trabajo a ese joven universitario que quiere trabajar, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, unas cuantas horas, y otro porcentaje de esa jornada a una mamá trabajadora, por ejemplo, que no puede estar todo el día en el trabajo porque tiene que cuidar a sus hijos. Ah, pero como ahorita obligas a la empresa a, si me lo fraccionas, tienes que pagar el equivalente mínimo al mínimo de los dos, pues la empresa dice, ah, no, pues no, contrato a uno. No sé si me estoy explicando. Lo mismo pasa con las plataformas digitales, porque trabajan con un horario flexible, no sabes cuántas horas, pues claro que no les conviene pagarle la seguridad social de una jornada completa. Entonces, a favor de que se saque el tema acá, pero a favor de que inmediatamente en la comisión, que la verdad está haciendo muy buen trabajo, nos aboquemos a atender el problema de fondo, que es, se requiere flexibilizar el esquema de seguridad social, si queremos que ese 55 por ciento de la población que está en la informalidad pase al sector formal y conviene por todos lados, porque el salario que recibe el trabajador informal es mucho más bajo que el formal, conviene formalizar a la gente, pero para eso hay que entender el nuevo modelo de trabajo y permitir distintos esquemas. Entonces, a favor, pero sí haciendo votos, porque nos pongamos a chambear, a resolver el tema de plataformas digitales y de los trabajadores de horas sueltas, jóvenes, madres, trabajadoras, en fin, que puedan cotizar también en el IMSS, pero que no se les sobrecargue la cuota. Muchas gracias.